Si hay algo que nos une como mexicanos es el camino, y no solo hablamos del camino que hemos recorrido, sino del que queda por recorrer. La vida nunca se detiene, cada instante trae consigo una historia, y qué mejor que encontrarnos en situaciones increíbles, que nos recuerden lo que significa estar vivos. Construir un camino nos permite poner a prueba las leyes físicas del universo con tal de llegar a tiempo. Y cuando llegamos a tiempo, sobran los momentos para llegar aún más lejos. Hoy, estar comunicados ha dejado de ser un sueño para convertirse en la realidad de miles de mexicanos. Porque todo aquel que haya emprendido el camino sabe que nadie tiene por qué quedarse atrás. En un mundo que jamás se detiene, no nos podemos perder ni un solo minuto. La vida es demasiado corta como para detenernos. Por eso, seguimos construyendo el camino. Esta es la forma en la que el gobierno federal ve el programa de inversión en infraestructura, en petróleos mexicanos, y también en Comisión Federal, que alcanzará más de 4 billones de pesos. El anuncio ocurrió en momentos en que cobraba vigor la duda sobre un subejercicio del gasto público en la nueva administración. Carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y telecomunicaciones forman parte de las prioridades de este nuevo plan sexenal. México puede ser la gran plataforma logística de América Latina. Tenemos que generar ahorros sustanciales en tiempos y en costos de traslado de los bienes que integran la producción nacional. El programa que hoy se presenta contempla importantes inversiones públicas que estamos ciertos incentivarán la participación de capitales privados de manera significativa. Tenemos que impulsar a México como un centro de atracción de asociaciones público-privadas. Necesitamos dotar a México de mayor capacidad financiera para incrementar las posibilidades de nuestro desarrollo. Como lo ha dicho el señor presidente de la República, es el momento de unir voluntades y acciones de los poderes constitucionales, de las fuerzas políticas y de todos los sectores productivos. Mira, es un programa muy interesante, pero de entrada creo que no es la panacea. Es una inversión muy fuerte que va a abarcar muchos años. Están hablando de cerca de un billón trescientos mil millones de pesos, con planes muy ambiciosos. Y creo que aquí lo más importante, aparte de establecer un nuevo programa de trabajo y que se venga haciendo más cosas de infraestructura, bueno, creo que uno de los asuntos más importantes es reactivar la economía interna del país. ¿Por qué no ves que sea la solución a muchos de los problemas que enfrentamos en el terreno de la economía? Bueno, la mayoría de ellos son obras muy grandes, que van a necesitar inversiones muy fuertes, que van a necesitar empresas muy grandes, con capitales muy grandes de trabajo, o inclusive inversiones privadas. Recordemos que las MIPIMES generan siete de cada diez empleos y está descargado en ellos el cincuenta por ciento del Producto Interno Bruto. Entonces, creo que también ese sector es muy importante y hay que reactivarlo. ¿Están siendo ignoradas? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, se necesita trabajar más hacia las MIPIMES y desde luego que esta sería una muy buena oportunidad. Recordando que también por ahí tenemos un subejercicio federal que está dejando casi 70 mil millones de pesos fuera de un convenio que se firmó a principio de año, en donde 233 dependencias de gobierno tenían que empezar a trabajar con las MIPIMES, compras menores, mantenimiento y cosas de este tipo. ¿Qué es lo que ven ustedes detrás de este subejercicio? ¿Hay inexperiencia en el ejercicio de gobierno? ¿Hay una intención detrás de este subejercicio? Bueno, yo más bien pienso que a raíz de los comicios que acaban de terminar y de no querer ensuciarlos, dejaron esta inversión para este segundo semestre. Creo que nos corresponde a nosotros como cúpula empresarial empezar a buscar los acercamientos con ellos para que se ejerza este presupuesto que está ahí pendiente. Y por el otro lado, bueno, sí es una inversión muy grande, muy fuerte, pero creo que se están yendo a lo macro, que desde luego hay que atenderlo, pero también hay que ver lo micro. ¿Tú verías que las cosas se reencompusieran hacia el segundo semestre de este año, que ya comenzamos? Bueno, yo creo que esa sería la intención de todos los que están participando en este gran proyecto. Desde luego que yo creo que debe de tener sus ajustes. El que a Puebla nada más le haya tocado la ampliación de la autopista siglo XXI como proyecto importante, bueno, eso habla de que ahí se necesita mover más toda la Cámara de Diputados y estas comisiones relacionadas con la obra pública para que generen más obra hacia el Estado de Puebla. Una de las cosas que se sabe, por ejemplo, es que en el ejercicio del presupuesto se premia o se castiga a los enemigos del régimen en turno. Bueno, eso es lo que siempre se ha pensado. Creo que nos quedan los próximos años para ir viendo si esta inversión efectivamente va siendo de esta manera, pero aquí habría que, insisto, buscar ese acercamiento con las respectivas autoridades e ir tratando de aterrizar hacia el Estado de Puebla, inversiones muy importantes que están haciendo falta. Le recuerdo, está usted en Efecto Financiero a través de Efecto Noticias, la cuenta de correo de un servidor, fernando.maldonado.grupotribuna.com.mx y la cuenta de Twitter, fernando.maldonado.com.mx Vamos a la pausa. Es breve, regresamos.